Y me prometiste que siempre estarías a mi lado Pero fallaste a tu palabra Oye, oye Quédate un poquito más Todavía no es hora de abordar Y escuché estas palabras como despedida ¿Por qué no puedes explicarme? ¿Por qué dejaste de amarme? Por caso siempre todo fue una mentira Porque yo, si bien me he equivocado Tenía la certeza que mi sitio era a tu lado Hasta hoy así cumplí Pero a ti se te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón para seguir viviendo No se te olvidó que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas me darías tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón Oye, oye Te fuiste Llevándote en mi corazón Ahora me quedo Solo sin tu amor Y seguimos Y seguimos Enamorando a tu corazón Los mágicos Y si es que no hay marcha atrás En compartirla a mí siempre serás Que no tenemos en común Ninguna meta Si es así, si es así que te declaro Que todo esto se habrá evitado Si tú hubiera siempre hablado Si tú hubiera siempre hablado Con la neta Porque yo Si bien me he equivocado Tenía la certeza Que mi sitio era a tu lado Hasta hoy ya sí cumplí Pero a ti se te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón para seguir viviendo Se te olvidó Que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas me darías tu calor Se te olvidó Que me robaste el corazón Oye, oye Los mágicos Música ¡Gracias!